La Conchilla Te veo en la clínica Voy por la hierba a pegar huesas Estos indígenas tienen la receta para todo tipo de enfermedades Necesito esas fórmulas Es ahí No los puedo atender hoy Venga mañana Sí, que venga mañana Desastre de ella Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil